Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer boletín informativo Cámara en Acción. Aquí les presentaremos todas las noticias, avances y novedades acontecidas en la Cámara de Comercio de Barranquilla. El pasado 7 y 8 de marzo se llevó a cabo en Barranquilla, en las instalaciones de la Universidad del Norte, el evento de Plataforma K en su novena versión. Asistieron 1.448 visitantes, entre compradores, diseñadores, organizadores e invitados. El evento fue considerado todo un éxito, gracias a un incremento en las ventas de un 79% respecto al año anterior. 4.3 millones de dólares vendieron los diseñadores participantes en Plataforma K en su novena versión. Las ventas se dieron lugar en la rueda de negocios del evento que este año convocó a 74 diseñadores y 122 compradores, con el apoyo de ProPais y ProSport. Me encanta esa organización, me encanta la selección que han hecho los diseñadores, yo vengo de Bogotá. No, el evento es excelente, tiene muy buenas marcas, hace un buen mix porque tiene diseñadores nuevos, marcas ya reconocidas dentro del mercado. ¿Qué expectativas tiene para este evento de Plataforma K en 2013? Son muchas expectativas, el evento por fin está en la Universidad del Norte, tanto la rueda de negocios como las pasarelas. Las expectativas de ventas son bastante grandes, estamos trabajando el tema de vestidos de baño y de ropa de playa. La innovación que traemos es una tercera plataforma, que es un pop-up store o una tienda temporal que montamos para que todos los participantes de Plataforma K puedan vender sus productos al consumidor final. La Cámara de Comercio de Barranquilla está implementando un programa denominado Empresarios Conectados, con el fin de proveer información de alto impacto a bajo costo y potencializar su estrategia. La Cámara de Comercio invita a la comunidad empresarial a participar en el programa Empresarios Conectados, en el cual la Cámara de Comercio entregará más de 250 millones de pesos en productos y servicios de información por un periodo de tres meses, permitiendo a los empresarios interesados acceder a Bases de datos Consulta online a los sistemas de registros públicos de la entidad Servicios de georreferenciación y ruteos óptimos El programa tiene el objetivo de sofisticar la operación de las empresas y proporcionarles herramientas de inteligencia de negocios para optimizar sus actividades Los primeros empresarios beneficiarios contarán con acceso privilegiado a las bases de datos de la entidad para que diseñen y desarrollen estrategias para fortalecerse frente a la competencia Se requiere un número mínimo de empresas inscritas para hacer viable el programa Están disponibles diferentes paquetes de vinculación como aporte de contrapartida al proyecto La convocatoria ya se encuentra abierta Visita nuestra página web e inscríbete ya Desde el 8 de abril del 2013 se estará llevando a cabo una actividad denominada intervención de semáforo en diferentes puntos de la ciudad de Barranquilla Dicha actividad tiene como objetivo informar a los empresarios que aún en el mes de abril tienen la oportunidad de renovar su matrícula mercantil La idea es recordarles que más que una obligación es un deber legal Señor empresario, recuerde si aún no ha renovado su matrícula mercantil todavía está a tiempo Ponte pilas, dale nueva vida a tu negocio, renovando ya Bueno empresarios, ya saben, póngase las pilas Aún tienen tiempo de renovar su matrícula mercantil Y con toda esta información llegamos al final de nuestro boletín Cámara en Acción de la Cámara de Comercio de Barranquilla Nos vemos en una próxima emisión